Nos empezaron a comparar, Frida Sofía revela por qué se peleó con su sobrina Michelle Salas. La cantante le contó a Gustavo Adolfo Infante lo que provocó su distanciamiento con la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas. Durante las últimas semanas, Frida Sofía ha hecho noticia al revelar que su abuelo la había tocado indebidamente cuando ella solo tenía cinco años. Desde ese momento, se han revelado muchos secretos sobre la familia Pinal Guzmán que también han alcanzado a su sobrina Michelle Salas. La hija de Alejandra Guzmán no se guardó absolutamente nada, y en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, abrió su corazón y contó los detalles más anecdóticos de su vida, pero también los momentos más duros que le ha tocado vivir. Frida Sofía también habló al respecto de la relación que lleva con su familia materna, declaraciones entre las que destacó la pésima relación con su sobrina, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel, Michelle Salas. ¿Qué dijo Frida Sofía sobre su sobrina? Al respecto Frida calificó a Michelle de hipócrita. Y aunque para nadie es un secreto que la relación de ambas no es para nada buena, Frida declaró que la principal razón de su rivalidad con su sobrina es debido a que es una mustia, dijo en aquella entrevista explicando que las comparaciones que la ponían como la oveja negra de la familia y a ella como la dama, generaron el conflicto. Por mustia. Y no de repente, llevaban toda la vida las comparaciones, de que Michelle es una dama, de que Frida es el borrego negro de la familia, Frida es la discordia de la espinal. Y yo de, no mames güey. Es que es lo mismo, a ti te pintan lo que quieras y te lo crees, señaló sobre la pelea que sostuvo con la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel. Cuando nos empezaron a comparar fue cuando hice lo de Playboy, ahí fueron las críticas más duras. Alguien me dijo, ¿qué opinas de lo que dijo Michelle que tú eres más como Playboy y ella es más como Bogu? Y yo de, sí, pero ¿quién tiene la portada? Ahí empezó. Aunque Frida Sofía aseguró que ya no ha vuelto a ver a Michelle ni le interesa seguir generando polémica con ella. La respuesta de Michelle Salas. Debido al revuelo que se generó con las declaraciones que hizo Frida Sofía, Michelle Salas decidió utilizar la dinámica de preguntas en Instagram, sus fans le pidieron que compartiera una fotografía al lado de Frida, a lo que la hija de Luis Miguel, accedió sin mayor problema. La joven y famosa influencer complació a sus seguidores, y de inmediato compartió una fotografía en donde se le ve siendo una pequeña niña al lado de una también pequeña Frida Sofía, una imagen que desempolvó del baúl de los recuerdos. Así ha sido la añeja disputa familiar entre Frida Sofía y Michelle Salas. Las comparaciones entre ellas habrían dado origen a la enemistad entre tía y sobrina. Así como los conflictos con su mamá Alejandra Guzmán, no es algo nuevo la mala relación entre Frida Sofía y Michelle Salas. La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas es sobrina de Frida aunque sus edades son bastante cercanas, Frida de 29 y Michelle de 31, y desde hace años han sido públicos los conflictos derivados de las comparaciones entre ambas. Así lo reiteró Frida recientemente en la entrevista que realizó con Gustavo Adolfo Infante quien cuestionó por qué se enojó con su sobrina. Por Mustia, no, fue, de repente, llevaba toda la vida. Toda la vida, siempre las comparaciones, de que Michelle es una dama, de que Frida es el borrego negro de la familia, y Frida es la manzana podrida, la discordia de la espinal. No mam, es que es lo mismo, a ti te pintan lo que quieras y te los crees, señaló. Así no es ni ella ni las cosas y le dije, cuando nos empezaron a comparar fue cuando hice lo de Playboy, ahí fueron las críticas más duras y alguien me dijo, ¿qué opinas de lo que dijo Michelle? Que tú eres más como Playboy y ella es más como Bogu. Y yo pues sí pero ¿quién tiene la portada? Y ahí empezó. Tampoco estoy mintiendo, explicó. Frida aseguró además que ni se lleva con Michelle ni le interesa hacerlo. Años antes, en 2019, Frida usó sus redes sociales para expresar que estaba harta de las comparaciones pues señaló que no eran nada parecidas. Güey, ya sé que no soy la más bonita, ni la más cute. Ya estoy hasta la madre que me comparen con Michelleita, niñita linda, o sea, nada que ver, comentó a través de un video. En aquel momento Frida Sofía compartió que había tratado de acercarse a su sobrina pero fue ésta quien no había accedido. De ahí que la llamara mamona y cuestionara por qué no le contestaba. Yo nací loca, a mí no me gusta que me comparen con alguien que ni siquiera conocen en realidad, ella no es así. Estoy harta de que me comparen con esta señorita que nada más se pone sus moñitos como siempre, sentenció Frida. Pero si creen que es tan elegante, y tan linda por qué no más risers porque yo no ando diciendo que soy lesbiana para que me compren una bolsa, yo no, aquí digo la verdad. De igual forma años antes, en 2015, Frida había compartido conventaneando que Silvia Pinal, su abuela, era muy cercana a Michelle porque compartían gustos pero que en su caso Frida no quería ser como su sobrina. En el conflicto familiar Michelle se ha mantenido al margen. También en 2019 ante la pregunta sobre sus conflictos se limitó a contestar. Al respecto del otro tema en verdad no tengo ningún comentario porque creo que no es relevante, el amor va más allá, y la familia va más allá, y no tengo por qué hablar mal de nadie.